La forma en cómo el gobierno anuncia sus actuaciones empiezan a crear suspicacias. El presidente del gobierno deja que la vicepresidenta y sus ministros expliquen siempre los recortes. Los silencios de Rajoy son ya tan largos que hasta los periodistas preguntan cuándo comparecerá el presidente frente a los medios. Rajoy de momento solo contesta en el Congreso. Lo hará este miércoles. Ni la nacionalización de Bankia ni la prima de riesgo disparada han hecho a Rajoy explicar sus recortes fuera de los cauces oficiales. ¿Qué tiene que pasar para que el presidente Rajoy comparezca ante todos los españoles en una comparecencia específica y no en los cinco minutos habituales de la sesión de control? ¿Cree que sería oportuno que sucediera ya en este momento, esta semana? Solo recordarle que ha tenido 16 ruedas de prensa en España y fuera de España en este tiempo. Eso sí, únicamente tres las ha dado solo. Las demás, o con Sarkozy, o con Cameron, o con otro mandatario compartiendo protagonismo y tiempo para las preguntas. Las preguntas de los periodistas nunca son cómodas y prefieren, yo creo, el actuar y hablar menos. Y tan a rajatabla está llevando esta política de silencio que le encierra en situaciones como esta. Podemos abrirnos un poco. Y no responde a los periodistas. Podemos criticar que no lo haga, pero no está incumpliendo nada. Él va a su sesión de control en el Parlamento. Y ahí es donde se siente cómodo. Está catalogado como buen orador parlamentario, pero ley. Y en una rueda de prensa leer es muy complicado. Y sobre todo admitir preguntas que uno no tiene preparada la respuesta. Y muy complicado es... Por eso hemos tenido que tomar decisiones que no nos gustaron. Explicar cosas que no te gusta hacer. Puede ser que esa sea la razón por la que tampoco quiere dar muchas explicaciones, porque son medidas que también le incomodan a él. Por eso las filtra a su manera. Ha asumido esta calculada estrategia de micrófonos no apagados para enterarnos de cuándo van a venir las medidas, los recortes o los ajustes, cuando va a las cumbres europeas o cuando está por fuera. Pero dentro, en su país, a los micrófonos ni mirarlos.